¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Cinco minutos! ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Ay! Esto va para mi playlist ya Esta va para mi playlist Esa es música que a mí me encanta Me gusta, fronteó Ya, me gustó Y no está fronteando cualquiera Está fronteando a Nathanael Cano, papi Está fronteando a Nathanael Cano ¡Ay! ¡Ay! Si el gobierno se hubiera un problema Me pela en él, yeah Ey, Nata, pélate a la verga, pa Callan las tres letras, güey Aquí damos topo nosotros a la verga ¡Jálese, viejo! ¡Pélese a la verga! Ando amantado Siempre he volado Ahora me miran que ando bien tumbado Muchos me han fallado Pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo endiamantado Bien empolvados, encapuchados En la suburban Los paquetes cargos Traigo el Eretin Se bien customizado ¡Uh! El nuevo tipo se esté bien grabado El fuego cambia en los hícoles tapé A más de uno los dejamos a piel Viejo continente lo conozco bien Llego a Barcelona y voy a lo leve Ya no pregunto cuánto es lo que cuesta Nomás que me lo agreguen a la cuenta Viviendo recio conozco la vuelta Yo le he vivido a mí nadie me cuenta ¡Uh! Está fronteando Cogió esta bizarra para frontear con los poderes Más que me lo agreguen a la cuenta ¡Uh! ¡Uh! Yo conozco la vuelta Yo le he vivido a mí nadie me cuenta Va a haber un cambio ahí drástico ¡Ahí lo fronteó! Ese maldita bizarra ya entró como a otro plano diferente ¿No? Ya está haciendo cosas raras Este ahí tiene que ser el comercial ¡Uh! Este es el comercial de aquí a la mierda ¡Ea! ¡Uh! ¡Qué toma! ¡Ahí hay algo mal por aquí a mi mamá el recado Le dije que cortamos Que no tengo tiempo pa' gastarlo Pero si dinero partirán Hoy se mueve diferente entre clases de gente Y son puro delincuentes Estamos de moda entre las de 20 Por Berri la gabardina Voy pa' argentina Una mina que me tira Se pone celosa cuando ella me mira Vivo a colearte y olvidarte Nunca no fuiste bastante No te sientas la mejor Fuiste una masa del montón ¡Ay! Ese maldita fue el que inició eso ¿No? Los corridos tumbados Es el maldita del papá Yo oigo pila pa' rato Y aunque no somos tanto Me fumo un gallo y me levanto Aunque no quiera despertar El aire transitando Y tu recuerdo siempre llega Y otra vez te esperando Quiere que le dé lo que te di El vestido es valentino Su bolso el más fino Tomando del mejor vino La lavada no se corta el camino Por Berri la gabardina Voy pa' argentina Una mina que me tira Se pone celosa cuando ella me mira Bacúlate y olvidarte Nunca no fuiste bastante No te sientas la mejor Pues de una masa del montón ¿Cómo van a matar a Elvisa? A ver ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Siento que lo primero Se repitió demasiado el coro Fue más el coro que cualquier otra cosa Y lo segundo Pues no te puedo dar una opinión Tan tan directa Porque yo no soy mucho De corridos zumbados Entonces Eso es más para una persona profesional Pero en resumidas cuentas A mí me va a gustar Porque yo le tengo mucho respeto A Natalia Elcano Y me gusta mucho La voz del weón Entonces a mí me gustó A mí me gustó Aquí sí me queda difícil Dar una opinión objetiva Porque no la voy a tener Pero a mí me gustó Pensé que de pronto Iba a hacer algo más Sí Pero subo bueno Subo bueno Diría yo que le doy un Yo le doy un 6 Y no me quiero equivocar Weón No quiero que esto sea un hit mundial Y todo el mundo diga ¿Pero qué cojones te pasa weón? Pero yo siento que es un 6 La verdad Yo soy un enfermo de nata Y es subo un 8 Ah bueno Hay un man que le gusta Y es subo un 8 Yo voy a dejar mi respectivo like Para el apoyo Voy a dejar mi respectivo like Locura lo de Natalia Elcano No O sea Un man que Básicamente marcó Un género Pero lo marcó Bien marcado Y pues Él tiene que ver mucho En el hecho de que Ahorita la música mexicana Esté tan pegada Sea tan joven No weón Parce Es muy joven Perro Sí weón Tiene cara de niño Pana Qué hijo de p***a Leyenda brother La verdad Tiene cara de niño Y escucha.